En el fútbol como en la vida hay cosas que jamás van a cambiar, menos en ambiente de final. Sin importar el género, sin importar el día, sin importar el clima. Y es que hay cosas que forman parte del fútbol sin ser fútbol, la familia, los amigos, hasta los chuzos, aunque siempre se tenga entredicho de qué tipo de carne son. 6 y 30 de la tarde, nosotros ya estamos aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Hace aproximadamente 20 minutos llegó el Bus de América de Cali, toda la actitud, toda la fuerza para enfrentar esta primera final frente a Deportivo Independiente Medellín, formas íntimas. Al marco podemos ver la hinchada escarlata entrando al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Se presagia un excelente ambiente, ambiente de final y ustedes lo viven así, al estilo de tiempo del hincha. Ganamos totalmente, en confianza total con las chicas. Hoy la hinchada ha demostrado el lleno occidental, vamos a ver si las demás tribunas igual. A la hora que sea, en Medellín nos vamos a ver. Que las dialitas puedan ganar esta noche y ser campeonas de Medellín. ¡Gracias! 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 Adentro se disfruta igual, se sufre, se ríe y la tensión es para los futboleros y las futboleras una patología. Bueno, así como ustedes pudieron apreciar, a pesar de la intensa lluvia, la gente vino al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Las tres tribunas habilitadas están prácticamente llenas y acaba de terminar los primeros 45 minutos. América de Cali lo gana 1 por 0, centro de Catalina Usme. Se desvía en una jugadora de Medellín y se va al fondo de la red. La gente estalló en alegría y nos preparamos para vivir ahora el segundo tiempo. Segundo gol de América, remate de Pineda que se le va a la arquera de Independiente de Medellín. América lo gana 2 por 0 y la gente está bastante contenta. Lo está ganando el rojo, vamos a ver cómo continúa esto. Bueno, termina el partido en el Pascual América de Cali. Lo gana 2 por 0 Deportivo Independiente de Medellín. La gente sale bastante contenta en lo que puede ser el primer título de América de Cali femenino. Vamos a hablar con cada uno de ellos a ver cómo lo vivieron, qué nos dicen. Bueno, amigo, bienvenido a Tiempo del Hincha. A ver, su opinión de ese partido. No, contento, contento con el trabajo de las muchachas. América campeón, un partido excelente, metieron, fuerza, garra, esa es la mechita a mí. Muy bien, las mujeres jugaron súper. ¿Su opinión de ese partido? Pues la verdad, el sudo muy bueno, muy reñido y ese de la América de verdad. Amigo, tienes la camiseta de Udme, ¿cómo vio el partido el día de hoy? Buenas noches, sí, un partido muy disputado, muy difícil. Un gran rival, hay que reconocerlo. Pero las muchachas colocaron todo, dieron todo por la camiseta, la lucharon. Y Dios quiera que con estos dos goles puedan ir a Medellín y allá sostenerlo y poderla ganar. Muy bien, me pareció chévere, jugaron bien las muchachas. Mucha emoción. Una jugadora que entrega todo, como todo el equipo el día de hoy, ¿no? Claro que sí, lo dieron todo, la verdad. Todas, pero en especial Catalina Udme. América masculino sabe que dar la vuelta en Medellín. Ahora femenino, ¿también lo va a hacer? Sí, yo creo que van a ir a más que todo a cuidar el resultado, ¿no? Y pues se merecen todo, se merecen ser campeona, la verdad que sí. Bueno, por el combo, ¿quién habla, pues? ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla, papá? ¿Su opinión del partido el día de hoy? Médelo, médelo. Ah, pero yo creí que iba a hablar. ¿Vamos a opinión del partido? Es todo muy bueno. Bueno, amigo. Vamos a hablar, pues. Bueno, bienvenido a Tiempo del hincha. ¿Cómo viviste el partido con esta nena? Súper, elegante. Primera vez que ella viene del estadio desde sus siete años. Y lo gozó, lo disfrutó, lo cantó con emoción y disfrutó mucho este partido. Y ya celebrando sus próximos cumpleaños, aquí está yéndola. ¿Balanza el partido el día de hoy? Excelente, la muchacha se dieron todo en la cancha, muy bien pressing, se paran muy bien y cada una sabe qué tiene que hacer. Lástima que Caicedo estuvo muy solita y solo las contrabajas tres de Medellín fue bastante pesado para ella. ¿Alcanza para ser campeón en Medellín? Sí, claro. Yo creo que el equipo puede sostener allá el 2-0. Incluso allá podemos ganar. Si el equipo se juega a esperarlo y a contragolpearlo, allá los arreglamos. Chile, Chile, alentando a América. Vamos América, 3-0 Medellín. No, estoy muy contento. Primera vez que traigo a mi hija en el estadio, sale muy feliz, muy contenta. Yo quisiera que los jugadores, hombres, aprendieran y jugaran así, como ganan mujeres con Berraquera. Y ahora vamos con todas, también con los hombres que me llegan a la final y estoy muy contento. Bacano, felicito a todas mujeres y bacano, Bumi y Pinea. Salud a ellas. ¿Qué se siente venir por primera vez al estadio? Una final 2-0, la emoción de la gente. Se siente maravilloso. Me da mucho gusto ver que todas las mujeres podemos lograr y si se puede, América para siempre. La alegría de la gente, las afueras del Pascual Guerrero, la gente salió muy contenta. Y la verdad está la confianza de que América lo gana en Medellín y sale campeón por primera vez en el fútbol femenino. Bueno, aquí está la gente motivada. No se pudo en esta, la gente de una estaba muy motivada y la verdad pues quieren expresarse, cantar, decir de todo. Nosotros ahora vamos a ver si ya podemos ir a zona mixta para hablar con las jugadoras. La emoción de la gente en el Pascual Guerrero es impresionante, ustedes lo pudieron ver. Vamos. Bienvenido a Tiempo del Hincha. Bueno, ustedes no han salido, nosotros sí. Y la gente afuera anda en una fiesta impresionante que ustedes les regalaron. Es una victoria de corresponder la gran asistencia del día de hoy. O sea, felicitaciones y de verdad que le envío un mensaje a parte de la gente afuera que está completamente feliz. Y me envían a decirle eso. Que muchas gracias por la entrega. Bueno, agradecimiento a ellos y muy especial porque soñábamos con tener el Pascual así. Sabíamos que no podíamos fallar. Pero más allá de saber que no podíamos fallar, teníamos la convicción de lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, nosotras sabemos cómo hemos trabajado, que digamos qué condimentos ha tenido ese trabajo. Y hoy sabíamos que el local no podíamos fallar. Este es un equipo que partido a partido ha sabido que pase lo que pase en los partidos, el siguiente partido tiene una nueva historia. Nunca un partido se va a repetir. Y yo creo que hoy fue el premio a nosotras por estos tres años de proceso. En nuestra casa, con nuestro público, donde todo el mundo decía que es que nos costaba el local. Y hoy pudimos decir, bueno, son partidos diferentes. Y yo lo dije desde un principio, una final es una final. Y una final no es que este juega así. No, una final es a muerte. Y el que menos se equivoque. Y la tranquilidad también está no solamente por el resultado, sino por la entrega que tiene el equipo en cancha de batallar cada pelota. De nunca dar nada por regalada. Y así va a ser hasta el final. Este equipo tiene esa característica y es lo que no vamos a dejar perder. Yo creo que más allá de si haces las cosas bien o no las haces bien, es el profesionalismo y la entrega que tengas dentro de la cancha por el proyecto y por la institución que representamos. Entonces, yo creo que es un bonito premio hoy para nosotras a toda esa entrega y dedicación que le hemos puesto a esto. Gracias, Cata. Y con esto cerramos ya lo que ha sido nuestra cronología de tiempo del hincha el día. Y de hoy así vivimos la victoria de América de Cali 2 por 0 ante Deportivo Independiente Medellín. Así que muchas gracias por su sintonía. Puedes seguir en nuestras redes sociales y muchos éxitos para América en lo que va a ser su partido de vuelta en Medellín. Dios quiera con el título femenino. Soy Juan C. Cortes y esto es Tiempo del Hincha.